¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los grandes asuntos pendientes de la física, y en particular de la mecánica cuántica, tiene que ver con una idea extraña que nació de las matemáticas mismas de la mecánica cuántica. ¿Qué es la naturaleza de la materia? Una influencia, incluso en la política y la religión, es la de los cuatro elementos. Todas las cosas del universo están hechas de mezclas proporcionales de los cuatro elementos fundamentales, que son agua, aire, tierra y fuego. Supuestamente las cosas del cielo están hechas de un material diferente que no existe en la tierra, cuando se habla de un argumento quintaesencial o de una idea quintaesencial, se está hablando de algo muy elevado, etéreo, que pertenece a los cielos, algo muy puro. Esta idea de la existencia de los cuatro elementos, que se inspiraba a su vez en la existencia de cuatro puntos cardinales y otro tipo de coincidencias que en la realidad no tienen ningún significado, acabó por decidir, por ejemplo, en algunos de los primeros concilios de la iglesia católica naciente, cuántos de los evangelios serían considerados como aceptables. Por eso se quedaron cuatro nada más. Y eso ha generado una larguísima serie de discusiones. Y con argumentos similares, pero por otros caminos intelectuales, se han tomado decisiones que han tenido que ver incluso con la estructura política de algunos países. Así que esta discusión de que está hecha la materia se ha desbordado de los límites de la filosofía y ha invadido muchos otros territorios intelectuales, y muy prácticos en algunos casos. En fechas más recientes, en particular en el siglo XIX y luego en el siglo XX, el tener un conocimiento preciso de la naturaleza de la materia, ahora con la ayuda de la ciencia, nos permitió crear las primeras industrias modernas. Las primeras industrias de corte moderno basadas en conocimiento científico tenían que ver con la química. Aparecieron las industrias de los colorantes, de los combustibles, de los medicamentos, finales del siglo XIX, con base en lo que sabíamos de la naturaleza de las cosas. Y bueno, a partir de ese momento nos quedó claro que el conocer la verdadera naturaleza de la materia tenía importancia estratégica. Esto se hizo muy notable en la Primera Guerra Mundial cuando quedó claro que el dominar al mundo de los átomos era crucial para el esfuerzo de guerra. Hemos platicado de las historias paralelas del desarrollo de explosivos tomando nitrógeno del aire que se realizaron en Alemania y en Inglaterra. Ambas historias tuvieron un impacto enorme. En el caso de Alemania, el proceso de Haber-Bosch, desarrollado en buena medida por Fritz Haber, un tipo súper brillante, permitió, por una parte, que Alemania pudiera fabricar explosivos de manera sintética. Le habían cerrado las puertas a las fuentes normales para la fabricación de explosivos. En aquella época los explosivos se fabricaban principalmente de fertilizantes naturales, del guano, del excremento de aves y murciélagos. Y esto no se encuentra en cualquier país del mundo. En unos cuantos países con cantidades suficientes de guano como para exportarlo por toneladas. Y el acceso a ese material estaba negado a Alemania. Y Alemania pudo continuar el esfuerzo de guerra, la Primera Guerra Mundial, como consecuencia del desarrollo del proceso de Haber. Por otro lado, es gracias al proceso de Haber-Bosch que se hizo posible producir cantidades brutales de fertilizantes y esto es lo que permitió aumentar la producción de alimento de manera escandalosa en el siglo XX. Se ha dicho que más de la mitad de la especie humana come gracias al proceso de Haber-Bosch incluso el día de hoy. Es la misma tecnología que ha servido para matar ha servido para sostener la vida de miles de millones de personas. Ahora, por el lado inglés, existe el caso del señor Weissman, un químico muy inteligente, muy capaz, que también le permitió a Inglaterra desarrollar explosivos artificiales cuando quedó cercada por los submarinos alemanes. Otro día platicamos de la historia con más detalle, pero el asunto es que gracias al trabajo de Weissman se hizo posible la fabricación de explosivos que eran cruciales para el buen funcionamiento de la Marina de Guerra Británica, que utilizaba un tipo peculiar de explosivos para lanzar sus granadas a gran distancia sin que los cañones de los barcos se desgastaran. Y como consecuencia de eso, Inglaterra pudo mantenerse viva durante el bloqueo alemán y gracias a eso eventualmente ganó la guerra. Y bueno, cuando... La historia, desde luego, tiene mucho más recovecos de lo que le estoy platicando, pero cuando le pidieron a Weissman que dijera, bueno, qué recompensa quieres por haber inventado este proceso, te vamos a dar un título nobiliario, te damos dinero, pero no, denle un terreno a mi gente. El señor Weissman, probablemente le suene el nombre, fue el primer presidente del Estado judío que debe su existencia a la química. Y desde luego, todas las difíciles circunstancias de Medio Oriente están relacionadas con esto. Entonces, el conocimiento de la naturaleza de la materia, bueno, me falta un ejemplito más. Enrique Querel descubre por accidente que una piedra rica en un elemento químico poco conocido en aquella época, el uranio, una piedra hecha de un material que se llama Pecblenda, emana una cantidad brutal de energía, suficiente para velar placas fotográficas. Al cabo de relativamente poco tiempo, descubrimos cómo liberar de golpe la energía que va liberando el uranio a lo largo de miles de millones de años. Y se desarrollaron las armas termonucleares, bueno, las armas nucleares primero y luego las termonucleares. Y eso, desde luego, que ha tenido un impacto muy importante en la política internacional desde entonces. entonces el conocer de qué está hecha la materia es algo muy práctico, algo que tiene una enorme relevancia para la sociedad y cada vez que se hace un nuevo descubrimiento sobre la naturaleza de la materia pasan cosas espectaculares. La mecánica cuántica es una disciplina que arranca explicando cómo se mueven las cosas muy pequeñas y en el camino nos revela aspectos inesperados de la naturaleza de esa materia. Y como consecuencia de eso se desarrolló, entre otras cosas, la microelectrónica, el Internet. Y ya le he comentado esto antes, más del 30% del Producto Interno Bruto del planeta depende de la mecánica cuántica en la actualidad, que de nuevo es una disciplina que explora la naturaleza de la materia. Bueno, todo este rollo es para justificar la importancia de entender de qué está hecha la materia. Pero hay otro detallito más, menos inmediatamente práctico, pero mucho más profundo. Probablemente el descubrimiento más dramático, más conmovedor, más poderoso realizado por la especie humana en toda su historia es el de saber que el universo tuvo un origen y que está evolucionando. Es tan grande este descubrimiento que todavía no lo hemos podido absorber. La gran mayoría de la gente escucha esto sobre el origen del universo y sí, es emocionante y todo, pero como que no conmueve como debería conmoverlo. Gracias a este conocimiento empezamos a a explorar posibles respuestas prácticas a preguntas que por mucho tiempo se consideraron incontestables. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existen las cosas? Pocas preguntas pueden ser más profundas que esto y por lo tanto más emocionantes. El asunto es que estamos tan atarantados por el jaleo de la vida diaria y ahora con este relajo de COVID-19 que no nos damos el tiempo para interiorizar ese hecho. Ya podemos comenzar a responder las preguntas más fundamentales que puedan existir. Por ejemplo, ¿es eterno el universo? Sabemos que hacía el pasado o no porque tuvo un origen. El universo no es eterno. Podría ser de duración infinita de aquí para adelante pero para atrás no. Y podemos demostrarlo y podemos observarlo. Es bien, bien, bien emocionante esto. es en parte de eso de lo que le queremos hablar en esta ocasión. Uno de los hechos más poderosos del universo y más extraños lo hemos comentado en otras ocasiones y que ha llamado la atención de muchos científicos, bueno, de todos los científicos desde que existe la ciencia es la, como dicen por ahí en más de un libro, la irracional racionalidad del universo. ¿Por qué el universo es lógico? ¿Por qué sigue reglas precisas descriptibles con matemáticas y entendibles para el ser humano? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero es un hecho hasta donde podemos decirlo el universo es consistente, funciona con reglas lógicas que vamos descubriendo poco a poco y las vamos descubriendo por pedazos. Se parece un poco a la forma en la que armamos un rompecabezas. Vamos consiguiendo que cada grupo de piezas sea coherente entre sí. Al principio tenemos varias manchas diferentes que vamos construyendo según la oportunidad que se nos brinda según buscamos piezas con los mismos colores con dibujitos que se parezcan mucho entonces vamos una vez que juntamos todas esas piezas en distintos montoncitos vemos si podemos empatarlas de manera que queden coherentes y si se van uniendo algunas piezas y se van formando manchas pedazos del rompecabezas es lo que está pasando en estas fechas en estas fechas me refiero a los últimos 200 300 años van apareciendo manchas de conocimiento con información coherente pero incompleta sobre distintos rincones de la naturaleza por ejemplo la química por ejemplo la biología por ejemplo la física en el siglo XX colocamos tantas piezas que muchas de estas manchas comenzaron a tocarse por ejemplo la biología con la química ahora su unión es indisoluble es claro que si queremos entender la naturaleza profunda de la vida tenemos que explorar aprender química los biólogos y es claro que si los químicos quieren entender a fondo la naturaleza de los átomos que estudian necesitan aprender física ya se están tocando esas áreas de conocimiento pero hay muchos huecos ahora sabemos que en estos huecos de conocimiento van piezas que son consistentes con las áreas de conocimiento que ya tenemos armadas una de estas zonas de conocimiento que ya están muy bien armada de donde sale mucha información muy práctica es la mecánica cuántica le acabo de mencionar este asunto que repetimos a cada rato de que más del 30% del PIB del planeta depende de la mecánica cuántica bueno la mecánica cuántica es una fracción del rompecabezas de la naturaleza especialmente crucial la mecánica cuántica describe la naturaleza de los átomos la naturaleza y parcialmente describe la naturaleza del espacio y del tiempo la mecánica cuántica sabemos que es correcta esta computadora es un ejemplo el hecho de que puede usted escuchar estos audios es otro ejemplo el hecho de que este foco puede emitir luz es otro ejemplo y hay muchos ejemplos más pero es claro que la mecánica cuántica es incompleta este ratón de computadora genera gravedad es muy tenue la gravedad que produce un ratón de computadora pero con un aparato muy sensible se podría medir este ratón de computadora está hecho de muchísimos átomos es claro que los átomos que forman a este ratón generan gravedad pero el hecho es que gracias a la teoría general de la relatividad podemos describir como este ratón como una unidad genera gravedad pero si tratamos de llevar esta descripción a nivel de los átomos individuales como cada átomo que forma este ratón genera gravedad allí las cosas fallan por completo no entendemos cómo se genera la gravedad a nivel ultramicroscópico la teoría de la relatividad no puede explicar cómo cada átomo genera gravedad y es una imposibilidad también para la mecánica cuántica la gravedad sigue siendo un misterio y hay otros aspectos relacionados con la naturaleza íntima de los objetos que es un misterio pero bueno podemos empezar a comerle misterio a la naturaleza partiendo de lo que ya sabemos la mecánica cuántica nos dice mucho de la naturaleza de la materia y con la ayuda de las matemáticas podemos ver qué ideas se nos ocurren que sean coherentes con la parte de la mecánica cuántica que conocemos y que sabemos que funciona a ver si con esas extensiones que le vamos agregando a la mecánica cuántica logramos entender el misterio de la gravedad a nivel cuántico esta idea se viene manejando desde principios del siglo XX la mecánica cuántica es matemáticamente muy consistente muy sólida muy precisa pero cuando trata uno de expresar en términos de todos los días lo que sugieren esas ecuaciones se meten unos problemas espantosos que por cierto son muy sabrositos usted dice que ya los tratamos son bien padres qué significa en términos de todos los días la mecánica cuántica de allí salen rollos como la existencia de universos paralelos y todo esto en la década de los 20 ya era claro que la teoría de la relatividad era una teoría correcta aunque incompleta y era claro que la naciente mecánica cuántica que fue integrada en esa década también era una idea correcta pero incompleta y era claro que el unir la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica era crucial para generar una disciplina física que pudiera explicar todos los fenómenos físicos del universo esto no se ha conseguido a cabalidad hasta el momento se ha conseguido de manera muy limitada probablemente la primera persona en ligar con éxito un pedacito de la teoría de la relatividad con un pedacito de la mecánica cuántica fue Paul Dirac hemos platicado de Paul Dirac en otros espacios en más de una ocasión era una persona excepcionalmente taciturna era raro que se involucrara mucho en una discusión excepto en cuestiones de religión el señor era un ateo militante y pues en el mundo de la ciencia usted encuentra de todo católicos protestantes de todas las denominaciones budistas encuentra todo tipo de gente y la única discusión en la que se involucraba en serio Dirac en la que sí levantaba la voz y todo eran cuestiones de religión por lo demás casi no hablaba un tipo excepcionalmente inteligente y él desarrolló una ecuación que describe en términos cuánticos cómo se mueve un electrón y cuál es la naturaleza del electrón que son dos cosas diferentes y esta fórmula incorpora elementos básicos de la relatividad por ejemplo que la velocidad de la luz es la velocidad máxima a través del espacio la integra en la descripción del electrón ahora en las matemáticas de esta fórmula la fórmula de Dirac viene algunos términos están elevados al cuadrado usted sabe que la operación opuesta a elevar un número al cuadrado es la raíz cuadrada si usted quiere resolver la ecuación de Dirac para el electrón necesita usted resolver una raíz cuadrada y el problema con las raíces cuadradas es que tienen dos resultados piense usted en el número cuatro cuatro es el resultado de elevar un x número al cuadrado el número es dos desde luego si usted multiplica dos por dos le da cuatro es una de las dos soluciones a la raíz cuadrada de cuatro el número dos pero lo mismo pasa con el número menos dos menos dos por menos dos es cuatro acuérdese de las reglas del álgebra básica eso significa que la solución a una raíz cuadrada siempre involucra dos números idénticos pero de signo opuesto bueno cuando Dirac aplica su ecuación al electrón le sale una raíz cuadrada es inevitable si la teoría si la mecánica cuántica y la relatividad son razonables son consistentes aunque sean incompletas de esta unión inevitable aunque sea limitada entre la mecánica cuántica y la relatividad sale una raíz cuadrada ¿qué puede implicar eso? Dirac no solamente tuvo la brillantez de crear esa ecuación que fue fundamental para el premio Nobel muy merecido que recibió poco tiempo después sino que también tuvo la audacia de decir bueno si esta fórmula me dice que el electrón en términos cuántico relativistas tiene dos resultados eso significa que tiene que haber dos electrones dos formas diferentes del electrón la forma normal del electrón una partícula con carga eléctrica negativa con una masa de tantas unidades etcétera 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 y otra partícula exactamente igual con la misma masa pero con el signo opuesto en lugar de tener carga eléctrica negativa tiene carga eléctrica positiva pero hay algo más dice Dirac mis fórmulas predicen lo siguiente si un electrón normal de carga eléctrica negativa toca a un electrón del otro tipo a un electrón con carga eléctrica positiva los dos se destruyen se produce un destello luminoso super intenso pero de una luz que no podemos ver de rayos gamma la luz que de mucha más energía de la luz normal es de allí de donde sale la idea de la antimateria la famosa antimateria de la que tanto se habla la ecuación de Dirac que resultó correcta para el electrón se ha verificado todas las veces que quiere usted a lo largo de estos últimos casi 100 años de hecho por eso funciona esta computadora la fórmula de Dirac es la base para la extensión de la mecánica cuántica de la que deriva la microelectrónica obviamente es correcta esta fórmula bueno se sabe que ahora se puede aplicar a todas las descripciones matemáticas de todas las formas de materia que existen hay una colección una lista de ecuaciones que describen a todas las partículas que pueden existir en el universo y que sean consistentes con la mecánica cuántica como todo parece indicar que las únicas partículas que existen en el universo tienen que respetar a la mecánica cuántica esta lista de fórmulas debe describir a todas las partículas que pueden existir en el universo a esta colección de fórmulas se le conoce como modelo estándar entonces el modelo estándar describe no solamente a los electrones que usted probablemente ya se lo sabe que son las partículas que se encuentran alrededor de todos los átomos imagínense cuántos electrones pueden existir en el universo hay electrones por todos lados para arriba bueno estas fórmulas no solamente describen a los electrones sino también a las partículas que forman al núcleo de los átomos en el núcleo de los átomos sabemos que existen quarks que se mantienen pegados con la ayuda de unas partículas que se llaman gluones hace poco explicábamos que el término glu se escribe glue glue en inglés significa pegamento los gluones son partículas que actúan como un pegamento que mantienen unidos a los quarks que en grupos de tres forman a los protones y neutrones que forman a los núcleos atómicos es decir que con quarks con gluones y con electrones ya puede usted empezar a integrar átomos además hay otras partículas allí que participan en todo este relajo por ejemplo los fotones que son las partículas de luz y que tienen otras funciones además de servir para iluminar al universo bueno para cada una de estas partículas existe una antipartícula esto es lo que dice la teoría y hasta ahora se ha podido verificar al dedillo así como existe un antielectrón o positrón porque tiene carga eléctrica positiva que es la partícula de antimateria del electrón normal existen anticuarks de hecho la colección correcta de anticuarks le permite a usted generar un antiprotón si un protón choca contra un antiprotón los dos se destruyen en un destello de energía pura un destello de luz esto es extraño interesante conmovedor la materia parece venir en espejo por cada electrón un antielectrón eso significa que el universo debería estar hecho mitad de materia y mitad de antimateria pero toda la evidencia disponible y es muchísima es apabullante sugiere que la materia que la materia normal es la única que existe en el universo la antimateria aparece ocasionalmente pero dura muy poco tiempo rápidamente se aniquila al tocar a materia normal y es aquí donde se viene un problemón porque un problemón que ya está casi completamente resuelto déjenme decirle la teoría que explica el origen del universo en su primera presentación exige que se formen cantidades iguales de materia y de antimateria en el momento del origen del universo hay mucha evidencia que sugiere que siempre que se crea materia se crea antimateria en la misma cantidad bueno pero es claro que eso no pasó durante el origen del universo o las reglas que gobernaban al universo eran diferentes cuando el universo era muy joven algo que no no suena lógico cuando usted observa galaxias muy muy remotas su luz se sabe nos ha tomado mucho tiempo en llegar hasta nosotros cuando analiza usted esta luz está analizando luz que fue emitida cuando el universo era muy joven y como la luz es emitida por reglas cuánticas cualquier alteración de las reglas cuánticas se habría alterado la luz que fue emitida hace 13 mil millones de años y que nos está llegando apenas ahora y la luz que nos llega de hace 13 mil millones de años se ve igualita a la actual se comporta igual que la actual las reglas que la produjeron son iguales a las actuales entonces ¿por qué el universo no está lleno de antimateria? o el universo funcionaba con reglas diferentes cuando era muy joven y la evidencia dice que no o la segunda posibilidad es que no tenemos la más remota idea de lo que está pasando esta era la explicación que daban si es que se le puede llamar explicación ¿verdad? que le daban los físicos a este relajo hasta hace relativamente poco en la década de los 60 se comenzó a resolver este problema es claro que las partículas que forman a los núcleos atómicos los quarks los los gluones no respetan perfectamente esta regla de la materia y la antimateria incluso ahora en aceleradores de partículas usted puede generar cuando los maneja de la manera apropiada puede hacer que se suelten los quarks que forman al núcleo de un átomo estos quarks casi inmediatamente se revientan cada tipo de quark al reventar arroja una colección muy peculiar de pedacitos de partículas más ligeras y esto se puede predecir usted sabe que si un quark de tal tipo estalla va a producir tales pedacitos nunca va a poder ver al quark el tiempo de vida de un quark solitario es tan increíblemente pequeño que es fundamentalmente inobservable con las técnicas que tenemos ahora pero si puede observar los pedacitos que salen volando cuando ese quark revienta que son muy esa colección de pedacitos es muy peculiar entonces se han observado quarks desde la década de los 60 de manera indirecta como le acabo de describir y es claro que de manera intrínseca la naturaleza genera más quarks que anticuarks se generan se genera más materia que antimateria cuando menos en lo que se refiere a las partículas que forman a los núcleos atómicos eso lo sabemos desde la década de los 60 esto significa que cuando nació el universo se debió haber creado mucha materia y mucha antimateria se aniquilaron la materia con la antimateria pero como se generó más materia que antimateria una vez que se que la antimateria original del universo se aniquiló con la materia normal del universo quedó un residuo de materia normal que es la que formó a los núcleos atómicos que ahora lo forman a usted que daba un problema existe existe un grupo de partículas una familia de partículas que forman a toda la materia del universo a esas partículas se les llama fermiones los fermiones en honor a Enrico Fermi un físico con una historia muy interesante como todo lo del mundo de la ciencia y ya sabe que nunca nos alcanza el tiempo para echarnos todos los rollos que nos gustaría echarnos así que usted dice cuando hablamos de Fermi pero bueno el asunto es que un tipo que tuvo que huir de la Italia fascista toda mi historia la de Fermi bueno el asunto es que los fermiones incluyen a las partículas que forman al núcleo de los átomos a los quarks y a los gluones que funcionan con un conjunto de reglas muy especial que es una fracción de la dinámica de la mecánica cuántica que se conoce como cromodinámica cuántica con unas reglas muy peculiares y luego están los electrones y otras partículas afines como las partículas de luz los fotones etcétera estas partículas que forman a la envoltura de los átomos también forman parte de esta superfamilia que se llama la familia de los fermiones si usted pudiera explicar cómo es que cuando nació el universo se formaron más fermiones que antifermiones podría explicar por qué en la actualidad el universo parece estar hecho de materia normal se formaron muchísimos fermiones se formaron muchísimos antifermiones aunque menos antifermiones que fermiones se aniquilaron unos con otros queda el residuo de fermiones que integran a los átomos actuales bueno ya podemos explicar en la década de los 60 y esto valió un premio Nobel en experimentos hechos en aceleradores de partículas por qué se formaron más quarks que antifuarks pero no se había podido entender ni demostrar que existiera una situación similar con los electrones y mire que los electrones son cruciales para el mundo moderno para el mundo como es dejen el mundo moderno el mundo antiguo también la naturaleza de esta mesa el que esta mesa se sienta sólida el color que tiene la textura su capacidad para absorber ciertos colores y reflejar otros etcétera todo eso depende de los electrones que hay en la superficie de las moléculas de la madera y lo mismo pasa con este plástico con este metal con nuestro propio cuerpo entonces podíamos entender cómo es que el universo formó a los núcleos de los átomos normales porque existen tantos núcleos de átomos de materia normal en la actualidad pero no podemos entender de dónde venían los electrones que los forman en un trabajo que acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo moderno de la ciencia moderna un grupo de investigadores utilizó información realizada por una colaboración internacional que involucró a aceleradores de partículas y a detectores en un lugar de Japón existe un acelerador de partículas que se llama el complejo de investigación el complejo de investigación del acelerador de protones japonés el nombre completo se encuentra en Tokai allí aceleran núcleos de átomos protones núcleos de átomos de hidrógeno hasta que alcanza una velocidad muy grande y los hacen chocar contra una placa de grafito cuando eso pasa se producen unas partículas otro día le explico dónde vienen estos nombrecitos están los piones y los caones y esas partículas viven muy poco tiempo se degradan se convierten en otras partículas que se llaman neutrinos los neutrinos ya no se degradan y los neutrinos tienen varias propiedades muy peculiares una de las más inquietantes es que pueden pasar a través de una masa de acero sólido de muchos millones de millones de kilómetros de espesor sin ser afectados para los neutrinos la materia es prácticamente transparente con técnicas especiales si usted recibe un chorro muy intenso de neutrinos puede detectar unos cuantos el análisis de esos neutrinos puede revelarle muchas cosas esos neutrinos son producidos cuando la materia normal se degrada en ciertas circunstancias por ejemplo los piones y los caones el análisis de estos neutrinos que es bastante elaborado le permite a usted determinar si los electrones y los antielectrones se producen en cantidades similares en ciertas circunstancias como parte de este proceso que le acabo de mencionar de hacer chocar protones contra blancos de grafito se pueden crear electrones y antielectrones o partículas hermanas de los electrones y los antielectrones y esas partículas eventualmente se convierten en neutrinos si analiza las características de los neutrinos que recibe puede saber si los neutrinos vienen de lo que fue un electrón normal o de un antielectrón si las cantidades que recibe son las mismas significa que los procesos que generan electrones generan con la misma eficiencia antielectrones si las cantidades son diferentes usted sabe que de manera natural la naturaleza favorece la creación de electrones en contra de los antielectrones y eso fue lo que se detectó utilizando el acelerador que le acabo de mencionar que genera una gran cantidad de de neutrinos y otros detectores que se encuentran bastante que se encuentran lejos uno de ellos es el observatorio de Camioca está a 295 kilómetros de distancia del acelerador los neutrinos pasan a través de barreras de plomo y otros elementos que hay en el acelerador viajan esa distancia entran al detector y unos pocos neutrinos alcanzan a ser detectados por este aparato el observatorio de Camioca es muy famoso es uno de los pocos observatorios de neutrinos que hay en el mundo y es bastante eficiente bueno en pocas palabras para no meternos en demasiados detalles por cierto si nos podemos meter en los detalles no le sacamos al bulto pero ya se está haciendo un poquito larga esta cápsula si un día quiere que platiquemos en detalle cómo va este rollo se lo platicamos mientras sea ciencia le entramos con ganas el asunto es que como consecuencia de este experimento quedó claro que cuando se producen electrones o partículas hermanas del electrón hay varias partículas que comparten características con el electrón a esta familia de partículas se les conoce como leptones bueno pues cuando usted está en circunstancias de crear leptones y antileptones siempre se generan un poco más leptones que antileptones y con esto ya queda completo completa la explicación de por qué cuando nació el universo se formó más materia que antimateria y esto a su vez explica por qué hay pura materia normal en la actualidad si se forma más materia normal que antimateria lo que decíamos hace rato al principio del universo se aniquila la materia con la antimateria y lo que queda es un residuo de materia normal que es el que forma todas las estrellas y a todos los planetas y a toda la gente con esto con este experimento que está cuyos resultados ahora se encuentran en manos de la comunidad científica y están siendo discutidos si estos resultados son aceptables entonces ya podemos explicar con bastante confianza cómo fue el origen del universo cómo es que evolucionó la energía inicial del Big Bang para convertirse en la materia que ahora conocemos como parte de esa evolución se generó mucha materia mucha antimateria pero no en cantidades iguales ahora sí podemos decirlo con confianza o vamos a poder decirlo con confianza si la comunidad acepta este trabajo que de arranque ya fue publicada en una de las mejores revistas del mundo de la ciencia de las dos o tres más importantes esto a su vez significa que casi casi tenemos una descripción completa de la evolución de la materia desde el origen del universo y esto tiene consecuencias este descubrimiento obliga a hacer pequeños ajustes en las fórmulas que describen la naturaleza de la materia estos pequeños ajustes nos exigen cambiar un poquito nuestro entendimiento de cómo fueron las primeras millonésimas de segundo de historia del universo porque fueron esas primeras millonésimas de segundo en las que se establecieron las condiciones que permitieron la aparición de la materia cuando el universo tenía tres minutos de edad por cierto hay un libro que se llama los primeros tres minutos del universo de Stephen Binder es un ganador del premio Nobel el libro es buenísimo consígalo ha sido editado en todos los idiomas importantes del mundo super libro los primeros tres minutos del universo bueno el ajuste que fue necesario hacerle el pequeño ajuste que fue necesario hacerle a las ecuaciones de la mecánica cuántica que describen la evolución de la energía del universo que permitió la formación de materia cuando el universo tenía tres minutos de existir abre pequeños resquicios matemáticos que parece que podrían ayudarnos a entender fíjese lo que le voy a decir se abren pequeños resquicios matemáticos que quizá podrían ayudarnos a empezar a responder a una pregunta más profunda que cualquier otra que nos hemos planteado a lo largo de nuestra historia como especie no el cómo es que nació el universo sino por qué lo dejamos con esta pregunta piénselo comenzamos a acercar estamos empezando a tocar la posibilidad de plantearnos esta pregunta con la posibilidad de ofrecer una respuesta verificable ¿a poco no es emocionante? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias y enrique-gannem y enrique-gannem